Ricardo Montaner se anotó otro gran éxito en su carrera, pues al llevar su gira a las ciudades de Cali y Medellín, el cantautor romántico tuvo una gran acogida de su última producción, El viajero frecuente. Montaner aprovechó estos conciertos para anunciar que regresará a final de año con su espectáculo a estas y otras maravillosas ciudades de la Tierra del Café. Por lo pronto, el viajero frecuente World Tour estará en Bogotá el 28 de noviembre en Barraquilla el 30 y se programarán fechas para Bucaramanga y nuevamente para Medellín. Estas presentaciones se suman a las que con tanto éxito ya ha tenido este año en México, Puerto Rico y Estados Unidos.